¡Aven! 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 Continuamos con Fernando. Buenas tardes, Alexis. Habla Fernando Muñoz de 90 más 1. Alexis, el equipo está nuevamente en los primeros puestos de la tabla después de varios torneos. ¿Qué hacer para no caer en un exceso de confianza? Vamos a seguir trabajando de la misma manera. Como te digo, hay mucha competencia interna, entonces nadie puede relajarse. Ahora bien se ha visto de los jugadores que han estado lesionados, que han entrado otros, y creo que todos se ven de buen nivel y buen estado físico. Entonces, nadie se puede regalar porque viene uno atrás empujando bien fuerte. Has tenido un gran desempeño desde que regresaste a Necaxa y hoy por hoy eres uno de los mejores centrales mexicanos de la liga. ¿Esperas una convocatoria a la selección nacional antes del mundial? Yo trabajo y me entrego el día a día. Yo creo que todos soñamos con ir a la selección de su país. Claro que quisiera ir, que me pondría muy feliz, pero creo que yo hago mi parte y Dios hace el suyo. Yo creo que la voluntad de Dios es perfecta. Por último, Alexis, luego de siete jornadas transcurridas, ¿para qué está este Necaxa? Para competir y al que sea y ganar. Muchas gracias. Sí, creo que íbamos como objetivo regresar con los tres puntos, como bien dices, para seguir ahí en la parte alta de la tabla que es donde queremos estar. Me he sentido muy bien dentro de la cancha. Igual fuera, estoy muy feliz de estar aquí y creo que se refleja el trabajo en la cancha. No, creo que todos los rivales son complicados. Como bien dices, ellos tienen buenos jugadores, al igual que nosotros, solamente estar atentos, concentrados y a darle con todo. Sí, creo que fue complicado cuando llegué. Llegué ya tarde a varias jornadas de haber empezado el torneo, pero yo venía con la mentalidad de trabajar, de dar todo y Dios pone todo en su lugar. No, contento y pleno, como les digo. Creo que se nota dentro de la cancha y desde mi primera etapa aquí creo que me fue muy bien, fui muy feliz y creo que lo estamos repitiendo. Primero yo trato de hacer todo lo que me toque en la cancha, sea mucho o poco, hacerlo bien, de una manera, al 100%, entregarme al equipo y creo que lo demás llega por consecuencia de... Creo que siempre he tratado de estar concentrado, atento, con ganas y transmitírselo a mis compañeros también para darle un empujón al equipo. No, yo creo que le entrega el trabajo que me mato día a día y cuando llegue el juego pues puedo hacer lo que realizo aquí en la semana, en los entrenamientos. Como dices, Quintana, igual viene empujando muy fuerte y creo que es lo que hace grande a los equipos tener una buena competencia interna, así el nivel de todos aumenta y creo que se ha estado demostrando. Pues trabajamos para competir y ganar, como dices, nos ha ido bien en las dobles jornadas, hay que aprovecharlo para estar en lo más arriba de la tabla, que es donde queremos estar y queremos que los demás equipos nos vean ahí arriba de la tabla. Gracias. Gracias. Es porque, pues no, yo de niño también a veces jugaba de contención, pero a veces no me gustaba ver que se llevaran mis compañeros así, como que me daba coraje, entonces yo me ponía abajo y a veces como que lo fui haciendo muy fuerte y hasta que me quedé de defensa.